A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para Patti, a ver, piste, qué guapo este, ay, dame un abrazo, mi niño, qué guapo, a la tía Patti, te mira, a la tía Patti, tú no me conoces, ay, la tía Patti, qué guapo, una foto con la tía Patti, la tía, 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 la tía Aunque no puedas comer o sea porque yo te dejo me la vete como con un ladrón. No, porque no es y la otra que no es. No, porque es el paella y eso es por ti. ¡Ah, por mí! Oye, es el paella y es el paella. ¡Ah, por mí! ¡Ah, por mí! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver a verte, pala! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, chistea. ¡Qué lindo volver a verte! ¡Qué guapa!